A Contramano, Antisistemismo Explícito Buenas tardes, aquí estamos en nuestra última emisión de la temporada 2020 acá en el piso de la RZ y me acompaña, por suerte, al fin, mi gran amigo, mi maestro, mi colega Adrián Salvucci ¿Cómo te va, Adrián? ¿Cómo te va, Enrique? Un gusto estar acá, finalmente, hace como 7 meses que hicimos el último programa en vivo Sí, sí, te das cuenta Si, sigo y ya se corta Lo que fue, pero ya se nos terminó noviembre, Adrián Hoy es el último martes de noviembre, por eso es el último programa de la temporada 2020 Después, en diciembre, a ver, la radio tiene que reacomodar la grilla de verano por eso este espacio tenemos que dejarlo en diciembre Pero, de todas maneras, vamos a volver acá al piso de la radio No sé si va a ser en febrero o en marzo Y nos va a seguir operando Facu Mosso, como lo hizo a lo largo de todo el año Que espectacular, el mejor operador que he tenido, mi querido Facu Mosso Que aparte es muy buen Mosso para las chicas, les digo esto Pero, como sabemos acá con Adrián, ¿no es cierto? Que diciembre va a ser un mes muy, muy ¿Vos creés? Sí, sí, sí ¿Que pueden pasar cosas? Sí Si les prometemos todos los martes, en este horario, en modo casero Cada uno desde su casa, vamos a hacer un vivo en Youtube De una hora, más o menos, también, ¿no? Sí, más o menos, por supuesto Para seguir el ritmo de los acontecimientos de diciembre Y después, cada vez que se medite, de aquí en más Sí, sí, sí Va a haber muchas sorpresas Sí Y cada vez peores Sí Bueno, tenemos mucha información para hoy Eh, a ver, lo que a mí más me llamó la atención Diarios de hoy, ¿eh? Trump aprueba el inicio de la transición al gobierno de Biden Sin admitir su derrota Aprobó el proceso que otorga fondos Abre oficinas y entrega documentos al nuevo presidente Sin embargo, dijo que seguirá su batalla ilegal Contra el fraude masivo El caos que reinó en Washington Después de las elecciones de estreno Viene, parece estar comenzando a despejarse Después de varias semanas de intentar revertir judicialmente El resultado en las urnas Y de entorpecer Mirá, hijo de puta Trump entorpeció el traspaso del poder Eh, Trump dio luz verde Ayer lunes a que comience la transición Hacia un nuevo gobierno timoneado por Biden Aunque no reconoció su derrota Y dijo que seguirá con la pelea judicial Contra el fraude masivo Es lo mas cerca que el presidente Ha estado a admitir que perdió las elecciones Y que todos los conteos dan a favor del demócrata Pero dejame leer unos párrafos De como están comunicando esto los medios Trump pasó las ultimas 3 semanas afirmando Sin presentar ninguna prueba Esto lo dicen todos los medios This is extremely dangerous to our democracy Ah, claro Y sin presentar pruebas de que la victoria de Biden fue un fraude masivo El presidente Trump que ha pasado mas de 2 semanas alegando falsamente que ganó las elecciones Y alentando teorías conspirativas Mirá, sobre el voto fraudulento Dijo en twitter que aceptó la decisión de Murphy Aunque prometió Murphy es quien designó para este tema del supuesto traspaso del poder Aunque prometió continuar con las peleas legales que desafían el resultado Nuestro caso continúa con fuerza Vamos a mantener la lucha Creo que vamos a ganar Escribió Trump Sin embargo El mejor interés de nuestro país Reconoció que Emily y su equipo Hagan lo que haya que hacer al respecto de los protocolos iniciales Y le ha dicho al equipo que lo haga Horas antes Las autoridades electorales de Michigan Certificaron a Biden como ganador Y sumaron así a favor del demócrata otros 16 puntos También En Pensilvania la corte estatal falló en contra de la campaña de Trump A ver Adrián Hasta ahora Solo 3 estados Y que son los estados en disputa casualmente Certificaron oficialmente un ganador Que es Biden Georgia lo hizo el viernes Ahora la corte en Pensilvania Y Michigan Pero todos los demás Los 47 que quedan Expectantes Expectantes O sea que dan un proyectado ganador Que sería Biden O sea A Trump lo han declarado presidente Perdón A Biden lo han declarado presidente electo Los grandes medios de difusión Nada más No se siguió Y no se está siguiendo Lo que son la secuencia legal Que tiene que ratificarlo Cada estado Luego las legislaturas Y llegado el caso En este ambiente de gran disputa que hay Lo tiene que Llegado el caso Certificar la corte suprema Y si aún así No se ponen de acuerdo Porque tampoco se ponen de acuerdo En última instancia La cámara de representantes Elige al presidente Y la cámara de senadores Elige al vicepresidente Pero por alguna razón Pareciera que cualquiera Que quiera hacer investigar Está entorpeciendo O sea Trump está entorpeciendo Lo que parece ser Un enorme fraude El fraude del siglo Y los grandes medios Como Clarín La Nación Infobae Que son Digamos repetidores automáticos De los grandes medios De allá Dicen Evidentemente No puede ser Tiene que ser Biden Alguien en alguna parte Esa es la pregunta Que hay que hacerse Alguien en alguna parte Muy elevada Decidió Tiene que ser Biden Punto Y pareciera que todos Todos se alinean Muy poderoso debe ser Ese señor Están dispuestos a hacer lo que sea Para que se cumpla Esa voluntad De ese señor Pero a mi lo que más Me llamó la atención Fue el jueves De la semana pasada Que aparecieron En conferencia de prensa Rudy Giuliani Y Sidney Powell Que es la jefa Del equipo De la avanzada Judicial Hicieron Esta declaración Mira Bueno Dicen Muy claramente Usaron El sistema De Smartmatic Y tienen pruebas Para robar Una elección En la Argentina Yo me imaginé Que me iba a despertar El otro día Iba a abrir Las tapas De los diarios De acá Iba a ser Todo un escándalo Nada Y lo que pasa Es que hoy Existe la tecnología Para aparentemente Según Si uno escucha Tanto A Rudy Giuliani Y a Sidney Powell Y a Sidney Powell Existe la tecnología Para de una forma Bastante aleatoria Votos para Trump Dar los vuelta A las 3 de la mañana En varios estados De repente aparecían Grandes picos Con votos Para Biden Por supuesto Con lo cual uno diría Se levantó la gente A votar a las 3 y cuarto De la mañana A Biden Fueron todos ahí Hicieron call Y dijeron Biden, Biden, Biden Biden, Biden Y después Han notado Porque las pruebas Están Por más que los medios No quieran decirlo En varios estados Aparecen paquetes De 3.600 votos Para Biden 3.600 votos Para Biden 3.600 Así Redondo 3.600 Y en otros estados 16.000 Lo que sea Existen pruebas Suficientes Que es lo que van a presentar Yo no sé Por qué estos medios No esperan Lo van a presentar Es un tema muy complejo De que efectivamente Hubo fraude electrónico Y ya los propios demócratas Vienen alertando Desde el año 2015 Que el voto electrónico Es muy pasible De cometer fraude Y Smartmatic Es una de las empresas Que colaboró Con Dominion Que es de Canadá Para darle Este programa Que se usó En algo así Como 37 estados Y 150 condados Dentro de los Estados Unidos A ver Vamos a rastrear Un poco El origen De esta empresa Smartmatic Smartmatic Se inicia en Venezuela Con un venezolano Que vive En Canadá Bueno La conexión Canadá Exacto Exacto Y supuestamente Dicen que La usó siempre Chávez Para robar Las elecciones Que lo inventaron Al pedido Y la necesidad De Hugo Chávez Acá La Argentina El primero Que trajo Smartmatic No fueron Los Kirchner Como todo el mundo Creería Fue Macri Haciendo Haciendo las elecciones En la ciudad Que fue el primero Que introdujo El voto electrónico Para elecciones Dentro de la ciudad De Buenos Aires Que yo tuve que ir A votar Metiendo una tarjeta De perfoverificación En una máquina Vos no Porque vivís en provincia Pero yo sí Tuve que ir Y esto creo que fue Para la elección Del 2014 Y ahí fue la primera vez Que se usó Smartmatic Y ahora Sidney Powell Está denunciando Que se usó Para robar La elección De acá Y a mí siempre Me llamó la atención Que la última elección Que ganó Alberto Fernández Hayan salido Tan ahí Uno del otro Y para mí Alberto Fernández A ver Lo que yo veía En octubre El año pasado Muy diferente A lo que veo ahora Pero el apoyo Que tenía Alberto Fernández En aquel momento No era apoyo A Alberto Fernández Era que se vaya a Macri Era por lo menos El 70% No habrán negociado Con Macri Que no sea Catastrófica Que sea una salida digna Y cómo hacemos Le habrá preguntado Cristina Porque esta negociación Es con Cristina Y cómo hacemos Se habrá preguntado Mirá esto Yo me encargo Un pajarito Me contó El algoritmo Un pajarito Habrá sido así Adrián Porque cuando vos La democracia Las es tan indirectas Que haces Voto electrónico Por un lado Y encima Voto por correo Que en Estados Unidos Con la excusa De la pandemia Se hizo una enorme proporción De votos por correo Y es el voto por correo Recibido tardíamente Sin controles Y verificaciones seguras La que terminaron Dando vuelta A la elección A favor de Biden Hasta la noche Del 3 de noviembre Ganaba Trump Prácticamente En todos los estados Por eso se fue A dormir tranquilo Y a la mañana siguiente Dijeron Bueno Pero cuando empezamos A abrir estos sobres Con los votos postales Y empezamos a Poner a punto Los votos electrónicos Perdiste Trump Ganó Biden Yo a veces digo Y esto Lo dejo picando Una y otra vez Lo siguiente ¿Por qué eligieron Hacer la plandemia En el 2020? No en el 2019 Y no en el 2021 Creo que ahora Tomamos conciencia Que para este plan De gobierno mundial Privado Que hizo un golpe De estado planetario En marzo de este año O en febrero de este año Necesitaban imperiosamente Que Trump perdiera Sí, sí o sí Que venga cualquiera Pero no Trump Y entonces Un poco a mí me empieza a cerrar Porque lo hicieron en el 2020 No el año pasado Y no el año que viene Era una forma de Porque este era el año electoral Obvio, obvio Año electoral Está claro Sí, sí, sí Bueno Y esto de Smartmatic Que aparentemente Todo indica Que sí que robaron La elección de Estados Unidos Si roban una elección En Estados Unidos Acá no puedo ¿Qué le queda Al resto del mundo? Sí Bueno, la otra rama De Smartmatic Que tiene patas pañolas Se llama Indira Y que también Es todo un entramado Societario Y hasta dicen Dicen Que los verdaderos Titulares De estas empresas Que actúan A través de testaferros Y que estos testaferros Serían En el caso De Smartmatic Indira Los hermanos Podesta De jefes de campaña De Hillary Y un allegado A George Soros Sí, sí Que no recuerdo el nombre Pero esta Indira Lo he hablado también Con Pilar Bacelga Con Rafa Pal Rafa Pal Y Pilar Investigaron mucho Cómo robaron Las elecciones En España Y es más Voy a hacer un vivo Con ellos dos Para hablar de este tema Comparativamente El caso Smartmatic Argentina Y Indira En España Cómo se han robado Las elecciones Pedro Sánchez También sería un presidente Ilegítimo Trucho Es todo trucho Adrián Vos fíjate que Smartmatic Se integra a Dominion Que es la que está En los grandes medios Pero hay otros dos sistemas Que hay que tener presente Uno es una empresa Que se llama Scorecard Que hace proyecciones En tiempo real De cómo vienen los votos Y puede llegar a A determinar Cuál es la cantidad Y a dónde Tenemos que meter Lo trucho O sea No es que truchean En cualquier lugar Los programas De esta empresa Scorecard Le permite proyectar En línea En la misma noche De la selección O el mismo día De la selección Si decir Venimos mal acá Venimos mal allá Ahí déjalo Y en esas proyecciones Le va agregando Los votos que necesita El que ellos quieren hacer ganar Y pareciera que El controlador principal Es una red Que se llama Hammer Que la instauró Obama Cuando él fue presidente Y que tiene su sede En Frankfurt Y es la oficina O la estación De la CIA En Frankfurt La que muchos informes Que no están verificados Ni confirmados Pero también Los ha mencionado Sidney Powell La que dicen Que han allanado La oficina de la CIA En Frankfurt Alemania Porque desde ahí Pareciera Podría estar El digamos El tablero principal Para urdir Todo este gran fraude O sea que Sidney Powell Cuando se refería A la agencia De tres letras Estaba hablando No hablaba Ni de la DEA Ni de la FDA Ni de C5N Ni de la AAA No, no, no Era ¿Cuál era la AAA? American Automobile Association Exactamente No, no, no Se está refiriendo a la CIA Que sabemos que la CIA O sea, la gente Tiene que entender Porque cambia un presidente No quiere decir Que el presidente entrante Tenga control Sobre lo que dejó el otro La CIA siempre Es un estado Dentro de un estado Como el departamento De estado Es un estado Dentro del estado Pompeo El actual Canciller Lo nombró Trump Pero el propio Trump En un discurso Dijo Bueno, vamos a dejar Que el departamento De estado El Deep State Depart Me lo dijo Medio en broma En serio Porque los funcionarios Del departamento De estado Siguen siendo Del gobierno mundial Sí Sí, sí Es terrible Acá pasa lo mismo Cancillería Más allá de que vos Cambies el canciller Son todos estos tipos De carrera Que siguen haciendo Lo que se les da la gana O lo que les dicen La logia La cual todos pertenecen Bueno, la realidad Es que hoy por hoy El mundo Acepta Como que ganó Biden ¿Por qué? Porque lo dice La agencia Associated Press Que desde hace 183 años Viene haciendo Esta tarea Siempre aclaran eso Cada vez que Mencionan Associated Press Coma Que desde hace 183 años Viene realizando Esta tarea Y que jamás Te mentiría Jamás Te mentiría Ahora ¿Cómo es Adrián? Una agencia Periodística Determina Quién ganó Una elección Está todo estrucho Esta democracia Es falsa Bueno, pero es lo que Venimos diciendo Semana tras semana Tras semana En un gobierno mundial La censura O la información Tendenciosa Pero la censura Especialmente Es lógico que te lo hagan Empresas privadas Associated Press Que es una agencia privada Reuters en Inglaterra ABC, CBS, NBC, CNN Que son las grandes cadenas Que le cortan al presidente Una conferencia de prensa Y así sucesivamente Bueno, el hecho Que Biden ya Se está poniendo El traje de presidente No sé cuánto Le va a durar Y ya empezó A nombrar gente A ver Ya tiene A su Secretario de Estado Que va a ser Anthony Blinken Que es un defensor De los pactos globales Bueno, sí Son todos globalistas Son todos Todos alineados Al gobierno mundial A ver El presidente electo Joe Biden Designó al experimentado Diplomático Antony Blinken Un defensor del globalismo Aclaran Como nuevo secretario de Estado El tercer cargo En importancia En la administración Es así Tanto poder Tiene Es presidente Vicepresidente Y secretario de Estado El vicepresidente A veces tiene poder A veces no En el caso de George Bush Tenía un poder enorme Dick Cheney En el caso de Obama Mucho menos Bueno, acá aclaran Que lo designa A este defensor De los pactos globales En un notorio giro Ante el gobierno De Trump Que aisló Al país De sus aliados Y abandonó Los organismos Internacionales Sí, sí, sí Qué bárbaro Por ejemplo El calentamiento global Los actos de París Claro Y a quién nombró Como el capo Como el comisario Porque cuando hablamos De los demócratas Socialdemócratas Que ahora van a Quieren asaltar el poder Son comisarios Como eran los comisarios De la ex Unión Soviética A quién nombró Comisario En contra Del calentamiento global A John Kerry Recordemos Quién es John Kerry Que en un programa De televisión Admitieron Los dos En un debate George W. Bush Y John Kerry Admitieron Que los dos Eran miembros De Scud and Bones La logia masónica De la universidad De Princeton Y los dos Miraron Riendose Socaronamente Diciendo Pero no se nos permite Hablar de eso De eso no se habla Y se guiaron Un ojo Para el bien Casi quedan tuertos Y un dato interesante Y esto si querés Algún día lo hablamos John Kerry ¿Sabes a dónde estaba El 3 de noviembre Del año 2015 Las elecciones Que pierde Hillary Y gana Trump ¿Dónde estaba? En la Antártida Decidió El día de las elecciones Extraño Ir a visitar A la Antártida Quería charlar Con los pingüines Si no Que quería pasar calor El calor De la derrota No quería vivirlo Interesante Bueno también Biden La estaría Si llegara Algún día A ser presidente Podría La estaría Decidiendo A Janet Yellen Como secretaria Del tesoro Fue la gobernadora De la Reserva Federal Nombrada Por Obama Una linda Vieja cara De reptil Muy amiga De la mujer Lagarto Si no vale Obvio Si 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 Mirá que linda gente Pero bueno También estaría Designando Como secretaria De defensa A una mujer Experimentada Y se llama Susan Rice No se quien es Susan Rice Fue la canciller De Obama No Esa fue Condoleezza Rice No 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 Da la casualidad Que tenía el mismo apellido Condoleezza Rice Fue la asesora De seguridad nacional Y luego Asesora de seguridad nacional Y ministra canciller De George Bush Condoleezza Rice Y Susan Rice Que da la casualidad Que también es morena Y tiene el mismo apellido Fue la secretaria De En realidad fue la embajadora Ante la ONU De Estados Unidos En el gobierno de Obama Hasta ahí llegó O sea Mujeres Rice De apellido Y parece que hay mucho Guiso de arroz ¿No? Ahí en ese puesto clave En el pentágono Y habiendo sido Son capaces las dos minas Condoleezza Rice Habiendo sido la de Bush La que destruyó Irak La que destruyó Irak Hasta había un buque Que lleva su nombre Un petrolero Porque ella Sí Condoleezza Rice Estaba en el directorio De la petrolera Chevron Y la honraron Bautizando A uno de sus grandes Superpetroleros Condoleezza Rice Qué bárbaro Qué bárbaro Bueno este es el mundo Que nos deparan Para el 2021 Y como lo adelantamos La semana pasada El oráculo A través de sus Crípticas portadas Nos dio un adelanto De cómo va a ser Ese año 2021 Supuestamente En el cual Ya ellos decidieron Que el presidente De los Estados Unidos Va a ser Biden Salvo que S-O-U-E Como ponen En los extractos bancarios Viste Salvo error Uo omisión S-E-O-U-E Sería el presidente Sería Bueno a ver Adrián Qué desculaste De esta portada Bueno esta vez Es bastante simple Porque muestra la imagen De una de estas máquinas En los casinos Viste en Las Vegas O acá en cualquier casino También de Argentina Donde ponés unas monedas Tiene inclusive Una ranurita Insertar las monedas Pero dice insertar Los fondos de estímulo Un poquito En forma jocosa Tirás de la palanca Empiezan a girar Los distintos cosos Y el de la Son cuatro Cuatro filas La primera fila De la izquierda Tiene coronavirus Seguido por una vacuna Una jeringa Después un No sé si es un bebé O un chinito Con un barbijo Y abajo Un signo de interrogación La segunda fila Es muy interesante Una bomba atómica Seguida por la cara De Joe Biden Y una bandera americana Quebrada La tercera fila Un signo pesos Un molino de vientos Viste Para la energía eólica Y la bandera de China Y la cuarta Tiene un Bueno había Mencionado Que era la vez pasada Un detalle Un gráfico Un bosque incendiado Y una cámara Que es lo que está Ubico por todos lados Si la cámara Es el logo De la aplicación Zoom Exactamente Bueno que es El gran éxito Que está diciendo Pero yo me puse ¿Quién es en el oráculo Que hace estos Todos los años Hay varias Estas secuencias Por ejemplo El mundo En el 2021 Es un señor Que se llama Tom Standage Editor de The World En 2021 El mundo En el año 2021 Y él hace un artículo Y dice La razón por la cual Este año Usé una máquina De hacer apuestas Es porque El 2021 El 21 Es el número De los apostadores Es el número De los timberos Vamos a decirlo De una forma Mucho más argentina Por ejemplo Dice Un dado Tiene 21 puntitos Si vos sumas Dos puntitos En los dados Tiene 21 puntitos Una guinea Que era una moneda De oro Que utilizaban Y se sigue utilizando Para las carreras En Gran Bretaña Y para la compra De caballos Eran 21 chelines Era una moneda Media extraña 21 chelines Que la usó Inglaterra Hasta los años 60 Y después se dejó De usar Cuando pasaron Al sistema decimal Es el número Del blackjack De los juegos Claro El blackjack Se juega a 21 Si te pasás De 21 Perdiste Si te quedaste antes Depende de cuánto Saque la banca Por eso dice El año 2021 Va a ser el año De las grandes apuestas El año de A cruz y verdad Vamos a tirar De la palanca Y vamos a ver Que sale Y hay algo de eso Porque claramente En el golpe de estado Que realizaron Aquellas Fuerzas privadas Que son representadas O que tienen A The Economist Como vocero De ellos El año 2020 Y muy especialmente El 2021 Es el año Del gran reseteo Del Great Reset Recordemosle a la audiencia Que justamente The Economist Es 43,4% La familia Agnelli Fiat Comisión Trilateral Club de Roma Bilderberg Instituto General De Relaciones Internacionales De Londres Y el resto Es la Casa Rothschild Vos lo has dicho Muchas veces En el programa Con también Que el capital Es de Schroeder Y de Cadbury Cadbury ¿Viste la de los chocolates? Sí Bueno También Son ingleses Sí, sí Que le compraron acá A Astani 2021 Es el año De las apuestas De la suerte Del riesgo De tomar riesgo Y de tirar los dados O sea que The Economist Nos está diciendo Los dueños del planeta Este año Van a tirar los dados Y vamos a ver Donde caen Y según caigan Yo creo que ellos Hacen apuestas Como si hiciéramos Una voz y yo Con una moneda Tiramos una moneda Cara gano yo Seca perdés vos Sigamos ¿Sabes qué? Pero me da Me preocupa Que estén apostando Porque estos señores Nunca van al riesgo Una apuesta implica un riesgo Ellos van a lo seguro No, nada es seguro Se ve entonces Que ni siquiera Están seguros De que sus planes Van a salir Como ellos pretenden Ellos creen Que sus planes Van a salir Muy probablemente Como nosotros queremos Pero probable No es seguro Justamente Eso es lo que a mí Me da enorme optimismo Y especialmente Estando en Argentina Y en esta parte Del continente Aquí en el El fondo del mundo El culo del mundo Por así decirlo Como lo dijo el Papa Me fueron a buscar Al fin del mundo Lo dijo por allá Por el 2013 Y es que aunque Tienen todo el poder Tienen todo a favor De ellos Tienen los dados Ya Las cartas marcadas Y los dados Con el peso A favor de ellos De todos modos No tienen la certeza Y en ese No tienen la certeza Es la gran oportunidad Que tienen los pueblos Y la condición Para los pueblos No es pelear No es agarrar Metrallar No, no, no No es ninguna violencia física Es básicamente Y lo voy a decir Con el paradigma de hoy Si usted quiere usar El barbijo Úselo Si su médico Le dijo que use el barbijo Por supuesto Úselo Haga lo que quiera Con el barbijo Pero por Dios Sáquese la venda De los ojos Y empiece a ver las cosas Como son realmente Y a medida que los pueblos Se van quitando La venda de los ojos A esta gente Se les va terminando El tiempo A ver ¿Cuáles serían Adrián Las posibilidades De que fallen Que la apuesta De estos señores No les salga? Y mira Muy riesgoso Vamos a ir De lo más pequeño De lo que más está En las noticias hoy Puede Y creo que ya está ocurriendo Que la plandemia No esté saliendo Exactamente como ellos quieren Yo creo que la conducción De la plandemia Es más No lo están haciendo Hombres y mujeres Es una inteligencia No humana Esto está siendo conducido Por una inteligencia No humana Y no me refiero A hombres verdes De Marte O platos voladores Me refiero A la inteligencia artificial Que ya cuentan Con una capacidad De inteligencia artificial Que pueden alimentar En computadoras cuánticas De una capacidad Insólita Donde pueden ir Midiendo Posiblemente Barrio por barrio Zona por zona Grupo étnico Por grupo étnico Grupo de edad Por grupo de edad Zona por zona Etcétera Etcétera Cuál es la mentira Que tienen que hacer Para que la gente Siga creyendo Que la plandemia Es verdad Y que es terriblemente Diezmante Para toda la humanidad Sin embargo Ya vemos como en Europa No les fue del todo bien Tuvieron que aflojar En el verano Y ahora están con la segunda ola Y en la segunda ola Hay mucha resistencia Japón va por la tercera ola Pero la tercera ola En Japón Es otra Otra civilización Mucho más disciplinada Lo digo porque A nosotros ahora También están aflojando Bueno va a haber temporada Pueden ir a la costa Diciembre Enero Febrero Y no les sale marzo Porque ahí nos vamos a enterar Que uy viene la segunda ola Pero a ver Vos me mandaste en la semana Esta noticia Publicada de TN La organización mundial De la salud advirtió Que se viene la tercera ola Obvio Obvio Pero esto lo advirtió Alvin Toffler Allá en los 70 La tercera ola Y te puedo decir Que le tengo pánico Enrique Esto hay que decirlo Porque es importante decirlo Por la seguridad De todo nuestro pueblo El coronavirus O el COVID-19 Como lo quieran llamar No tiene ni remotamente La mortandad O la mortalidad Que ellos pretendían Con lo cual Querían asustarlos El evento 201 Cuando lo hicieron el año pasado Es un poquito más de un año La locutora Que lo va explicando Al final dice Cuando pasó esa pandemia En el caso Es el simulacro Murieron 65 millones de personas Y acá ya vemos Ya está pasando la primera ola Y hay un millón y monedas De muertos en todo el mundo Con la segunda Van a truchar más las cifras todavía Que esa es la función De la Johns Hopkins University Pero el temor mío Es que si les falla Que es lo que estaba preguntando A vos recién Van a venir con otra cosa Y esa puede llegar a ser Mortal en serio Puede llegar a ser Una enfermedad catastrófica Donde el antídoto Solamente lo tienen Los ricachones Los amigos de Alberto Fernández O sea Bill Gates George Soros Todos los que son Los amos De estos papanatas Que tenemos en el gobierno Y esa enfermedad Si va a ser terrible Y esa enfermedad Si puede llegar A diezmar la población Por eso No hay que bajar la guardia Hay que quitarse La venda de los ojos Ver lo que están haciendo Pero no creer por ello De que este enemigo planetario Es menos letal O menos peligroso por eso Vos fíjate Mirá Me llegó Que lo publicó En el grupo Del whatsapp Del proyecto Segunda república Alguno de nuestros Compañeros ¿No? Cantidad de muertes Al mes Por millón Un gráfico Desde enero Desde enero De mil ochocientos cincuenta y uno Hasta julio del dos mil veinte Y te ponían Que mil ocho cincuenta y siete La disentería mataba A dos mil personas por millón Después en mil ocho sesenta y nueve La hambruna mataba a mil setecientas En mil ocho ochenta y nueve La gripe rusa mataba a quinientas No, perdón, no a quinientas no A mil quinientas Por millón Por millón Sí El cólera en mil ocho noventa y nueve A mil trescientas La gripe española en mil novecientos dieciocho A mil cien La gripe común en mil nueve treinta y uno A mil La gripe común también en mil nueve cuarenta y uno Diez años después a ochocientas En mil novecientos setenta y seis También la gripe común mató a ochocientas En mil novecientos ochenta y ocho La gripe común mató a mil novecientos ochenta y ocho Mató a novecientas personas La gripe aviar del noventa y tres Mató a ochocientas personas Y el COVID diecinueve está en el orden de las seiscientas personas por millón Que mata O sea, esto me hace acordar ¿Viste esas fotos donde te muestran Cómo es un microbio visto bajo un microscopio de altísimo poder Y vos lo ves y te asustás Decís, es un monstruo Es horrible Pero es chiquitito Entonces lo que han hecho es Han puesto un vidrio de aumento enorme Sobre una enfermedad Una realidad Nadie lo va a poner en tela de juicio Pero lo están utilizando para lograr otros objetivos Que eso es lo que hay que entender Por eso el evento doscientos uno Quizás es lo más interesante que tenemos Y es el error más grande que han cometido Enrique Hacerlo público Hacerlo público Claro Porque era Debió haberlo hecho en un sótano En el sótano de Skoll & Bones en Yale Por ejemplo Y jurar que de acá nadie habla Vos fijate Son tres organizaciones que le hicieron La Bill y Melinda Gates Foundation Que en definitiva es la que le dijeron Bueno, vos encargate de las vacunas Y de operar con los laboratorios Perfecto Ahora te dicen los laboratorios La tienen noventa y cinco por ciento seguro la vacuna No, la de Pfizer es noventa y cuatro coma cinco ¿De qué carajo están hablando? No importa Y ahora los rusos salieron y dijeron Bueno, el Sputnik también Es noventa y cinco por ciento Y no me jodan Porque están riéndose de nosotros a nivel mundial Yo no confío Ni en Pfizer Ni en AstraZeneca Ni en los rusos Ni en los chinos Aclaremos ese tema Entonces esa fue la función de Bill y Melinda Gates Y como Bill Gates sabe mucho de virus informático Dijeron virus Virus de computadora Virus de las personas Es lo mismo Básicamente Dale que va Después La Johns Hopkins University Ha asumido el terrorismo de las estadísticas Tres millones de infectados Quinientos muertos acá Seiscientos allá Nos dijeron que íbamos a patear los cadáveres por la calle Se acuerdan en marzo y abril Cuando se hablaban de los respiradores No se habló nunca más Las imágenes que nos mostraban de Italia Nunca más Gente ahogándose porque le faltaba un respirador El propio Trump dijo Le he ordenado a General Motors Dejá de fabricar autos y fabricar respiradores Y el propio Estados Unidos dice Nadie pide respiradores ¿De qué carajo están hablando? Y la tercer pata de esto Que es la más preocupante Es el Foro Económico Mundial Y el Foro Económico Mundial le dijeron Vos, la misión tuya Es preparar al planeta entero Para el nuevo orden mundial Pero no lo llames nuevo orden mundial Tiene mala prensa Llámalo The Great Reset El gran reseteo Vamos a resetear todo Vamos a resetear la economía La moneda La economía Las finanzas Vamos a resetear el sistema de salud Vamos a resetear la tecnología Vamos a resetear a tu abuela también Y todo eso ¿Cómo se venden? Mirá esto ¿Cómo se venden? ¿Cómo se venden? ¿Cómo se venden? ¿Cómo se venden? Bueno A ver Quieren resetear todo Quieren empezar de vuelta con todo el planeta Hacer rewind hacia atrás Y empezamos A ver Nos quieren llevar a la época de las cavernas Estos reptilianos Salvo que cumplas y obedezcas Yo igual estoy Bueno Hoy viniste del gran despido del tráfico Que tuviste que sufrir en tu auto Yo vine con el tren y el subte Y sigo maravillándome La capacidad De persuasión Que han tenido Porque todos los habitantes De Buenos Aires Por la calle Manejando Solos Adentro de un auto Se ponen el barbijo O sea Que bien que se desoxigenan Los felicito La incapacidad De pensamiento crítico Del pueblo nuestro Y del pueblo de Brasil Y del pueblo de Estados Unidos Y de Europa Porque esto es planetario Otra A ver Otra cosa que a mí me da optimismo Cada vez que hemos tenido crisis Los argentinos Han sido crisis de los argentinos Otra vez Que quilombo nos mandamos esta vez Vite guerras perdidas Nos metimos en Malvinas Colapsos económicos Hiperinflaciones Pero esta vez Es el planeta entero Y esta vez Es un problema planetario Y diría Ahora si podemos llegar A tener más posibilidad De encontrarle la vuelta Porque la solución También va a ser planetaria Bueno Porque Adrián La ejecución De este plan 2021 Recae Por primera vez Apareciendo Como la punta Del iceberg Por fuera De la superficie Del agua Este foro De Davos Mira Yo el otro día Lo estoy investigando Porque esto creo Que es un tema Que tendríamos que vos y yo Investigar Y divulgar Diabole más A medida que vamos Viendo los temas En el año 2000 Creo que fue en el 2013 La Organización De las Naciones Unidas Y el Foro Económico Mundial Firman una carta De acuerdo Para trabajar Conjunta Y mancomunadamente En la agenda 2030 Es el mundo fantástico Que nos dice La uno Que quieren para toda La humanidad Donde vamos a estar Todos mucho mejor Porque van a venir Filántropos Como George Soros Bill Gates Besos Mark Zuckerberg A ayudar a la humanidad Que otra cosa Podrían ser estos caballeros Tan cristianos Que no sea A ayudar a la humanidad Por algo son filántropos Si no No se ganarían El título de filántropos Entonces Yo me acuerdo Que vos al principio Una vez en uno de los programas Dijiste Que carajo Tiene que ver El foro económico mundial Con una pandemia O una plandemia Y ahí despacito Cuando uno empieza A investigar Este acuerdo Que hicieron con la ONU Donde la ONU Da la estrategia Tenemos que tener Un mundo que sea así En el 2030 Pero es una estrategia Y quien es El foro económico mundial El ejecutante táctico Por eso al foro económico mundial Le delegaron Bueno Tenés que preparar Todos los reseteos Y tenés que decirle A la gente Que no vas Como hay un video De ellos No vas a ser No vas a tener propiedad Sobre nada Pero vas a estar feliz Míralo 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 En definitiva te están diciendo, va a ser el comunismo donde todo es del Estado, pero después de dar varias vueltas, varias, varias vueltas, la serpiente se conmordió la cola y dio varias vueltas, varias vueltas y ahora vamos a tener el mismo sistema donde vos no vas a ser dueño de nada, porque vas a poder levantar el teléfono y decir, me mando un auto, me mando una pizza. Da un ejemplo que es terrible, en tu casa, que no es tuya, cuando vas a trabajar, el living de tu casa la puede usar una empresa para hacer una reunión de directores. Claro, pero y te lo aclaran y de todas maneras vas a ser feliz. Feliz, y ponen a un pelotudo, lo dije en francés. Feliz. Con una cara, con una sonrisa. Obvio, entonces, ¿qué nos está diciendo? A ver, es la conjunción entre el 1984 de Orwell y el mundo feliz de Huxley. De Aldous Huxley. Nos van a dar soma a la droga, y con la droga, obvio que vamos a estar todos felices. Pero permitirme agregar algo, y esto lo vamos a tener que hacer y vamos a tener que armar unos buenos videos, yo voy a armar unos buenos videos sobre este tema. Todos sabemos que el fundador y capo máximo, el Chief Executive Officer del Forum Económico Mundial, del World Economic Forum, es un señor alemán que se llama Klaus Schwartz, que habla así. A ver, para vos, si todos sabemos, sí, yo lo sé, pero la gran mayoría de la gente no tiene idea. Un empresario, un empresario académico. Nos venden que el foro de Davos, desde hace años, es una bonita reunión en los Alpes, en un lugar de esquí maravilloso. El lindo, el lindo lugar es. A donde le encanta ir a Macri. Claro. Eso es lo que nos venden. Y a Sergio Massa. A Massa, exacto. Fueron juntitos, tomados de la mano. Y que aparece también Bono, por ahí, cantando para animar la fiesta. Angelina Jolie. Angelina Jolie, claro. Eso es lo que nos venden del foro de Davos. Pero es un poquito más que esto, porque este académico e intelectual, Klaus Schwartz, escribió varios libros. Uno de los más interesantes es la Cuarta Revolución Industrial, que él dice que después de la Revolución Industrial del siglo XIX, porque habla inglés, pero con un acento muy pesado alemán. Venimos por el gran reseteo. Hoy, gran reseteo, mañana el mundo. Es increíble. Te digo que los videos hasta son grotescos. Y el otro día alguien me hizo ver algo. Todos, pero todos los videos del Foro Económico Mundial, que son muchos, tienen tres cuartos, casi el 80% de pulgar para abajo y solo un 20-25% de pulgar para arriba. O sea, la gente no los quiere. Pero a los tipos les interesa tres pepinos. Y empezamos a indagar quiénes son, quiénes están en su consejo de administración, su junta directiva. Y ahí encontramos personajes muy interesantes. ¿Me permitís que diga algo? Sí, sí, sí. Está el señor Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra, que está preocupadísimo por el planeta. Está Lawrence Fink, el chairman y chief executive officer, el CEO de BlackRock, el fondo de inversiones más grande. Mira, el que nos tiene agarrados de las pelotas. Y en las gilipollas está Cristalina Georgieva, la directora del Fondo Monetario Internacional. La sucesora de la mujer lagarto. A pesar de que ahora tengo que llegar a la mujer lagarto. Muy interesante, Fabiola Gianotti, que es la directora general de CERN, el centro europeo que está armando el portal para dejar entrar a ese muchachito transdimensional con cuernos y peludito. Está Al Gore, el ex vicepresidente de los Estados Unidos, vicepresidente de Bill Clinton, que perdió las elecciones contra George Bush en el año 2000 y se transformó en el vocero del calentamiento global. Está Christine Lagarde, ahora como presidente del Banco Central Europeo. Está su graciosísima majestad Raña, Al Abdullah, la reina del reino Hashemita de Jordania. Está David Rubinstein. David Rubinstein es el fundador y chairman del grupo Carlyle, que es un grupo de petroleros, de inversiones petroleras, que supo contar entre sus filas a Bush padre, a Bush hijo, a Frank Carlucci, que fue el ministro de defensa de Ronald Reagan, a James Baker, que fue el secretario de Estado de Bush, y a los hermanos Bin Laden. Es más, y a Donald Russell, el 10 de septiembre del 2001, o sea, un día antes del 11 de septiembre, que fue el terrible día de las Torres Gemelas, estaba reunido Bush padre con el hermano de Bin Laden en Washington, en una reunión de directorio del grupo Carlyle. Bueno, este señor, David Rubinstein, que es el fundador del grupo Carlyle, también está en la Junta, el Consejo de Administración del Foro Económico Mundial. Y está también el presidente de Nestlé de Suiza, de Siemens, de la Royal Dutch Shell, el ministro de Estado para Política Fiscal y Económica del Japón. ¡Ojo! El presidente del Instituto Nacional Financiero de la República de China. Interesante, acá están todos en un gran club. Bueno, para que nos quedemos tranquilos. A ver, sí, no, y sí nos vamos a seguir quedando tranquilos, porque lo que nos van a vender del foro de Davos ahora, este enero, va a ser una lindísima reunión de filántropos, que desde un bonito centro de esquí alpino en Suiza, nos van a mandar un esperanzador mensaje que va a decir, llegó la hora del reset, y el reset te va a hacer bien, porque ya necesitas un reseteo, y la gente lo va a creer. Te voy a comentar algo, y esto es muy importante, lo que vos acabas de decir. Entre las cosas que están preparando en esta guerra psicológica contra toda la humanidad, es un conjunto de frases e ideas-fuerzas. La Agenda 2030 es una de las ideas-fuerzas que emana de la ONU. Nuevo orden mundial lo han dejado de lado. Ahora es el gran reseteo, The Great Reset, porque va junto con la Cuarta Revolución Industrial. Y es muy interesante que ellos han acuñado un eslogan, que es Build Back Better. Reconstruirlo mejor, que es el eslogan de Pierre Trudeau, es el eslogan de Joe Biden, es el eslogan del Partido Laborista de Gran Bretaña. Todos terminan, o incluyen en alguna parte de sus discursos, Build Back Better. Es más, Joe Biden lo ha puesto como el eslogan de su campaña. ¿Te acuerdas cómo había hecho Obama, si se puede? Lo mismo han hecho ahora con Build Back Better. Y otro que están empezando a usar, y lo están usando prácticamente buena parte de los jefes de Estado de los distintos países del mundo, no solamente de Europa y de Estados Unidos, el futuro que queremos. Nos están diciendo, vas a estar más feliz, va a estar todo mejor, va a haber vacunas, te vamos a vacunar, no tengas ningún problema si perdés la billetera, porque te vamos a poner la billetera como un chip en el trasero, pero es el futuro que queremos, es the future we bank, y todos terminan con ese mantra, porque ese es el futuro que queremos. ¿Me entendiste, Enrique? Ese es el futuro... This is a friendly day, you're a lower democracy. Repetí conmigo, Enrique, mientras te ponen dos escaradientes en los ojos para dejarte los ojos abiertos. Este es el futuro que queremos, ¿me entendiste? O sea, esto es peor que 1984. Si no actamos ahora, décadas de desarrollo podrían ser perdidas. Si no actamos ahora, la agenda 2030 podría ser fuera de riesgo. Despite todos los desafíos, esto es una oportunidad histórica de construir mejor y más. Tenemos que levantar la barra de ambición. Para alcanzar el futuro que queremos. Un futuro que es fair, safe, inclusive, y sustentable. Estamos tomando acciones concretas. para transformar declaraciones en realidad. Estamos uniendo fuerzas porque creemos que juntos somos más fuertes. juntos podemos ir más adelante. El futuro está en nuestras manos. ¿Te juntas? El futuro que queremos. 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 a decir porque es fundamental no están hablando más de Nuevo Orden Mundial Nuevo Orden Mundial ya fue ya fue fue un mal eslogan y tuvo un efecto de posicionamiento no deseado mal marketing, exacto, un mal marketing ahora es The Great Reset The Great Reset es igual Nuevo Orden Mundial para que la gente lo vaya entendiendo y asociando, donde vean Great Reset, igual Nuevo Orden Mundial Build Back Better Reconstruyamos todo mejor, pero con un pequeño detalle para reconstruir algo primero hay que destruirlo claro y la prueba de eso la tenemos en Irak y en Libia anda a preguntarle a un iraquí o a un libio que es Build Back Better como les están reconstruyendo mejor sus países que primero se los destruyeron y hay algunos que lamentablemente no van a poder participar por ejemplo se me ocurre así al azar los jubilados muchachos para hacer un Build Back Better traten de morirse cuanto antes como dijo el presidente Alberto Fernández hace pocos meses a mi un jubilado me cuesta mucho más porque viven hasta los 80 años faltaba que agregara puta que lo parió viejos muéranse muéranse pero lo dijo también la mujer lagarto los jubilados se han compartido no se distraigan muchachos y hay que hacer algo ya si se están muriendo no se distraigan metanle pata por favor cumplan Build Back Better Build Back Better bueno esos eslóganes estemos atentos a todos esos eslóganes porque por ahí va la mano y la gente ahora que está tomando el control son los filántropos es la palabra clave para reconocer a un genocida de lo peor que habría que realmente ponerlos en fila por altura por apellido lo que sea y fusilarlos a todos son hoy son los filántropos filántropos exactamente George Soros Bill Gates son filántropos los Rothschild los Rockefeller grandes filántropos pero vos fijate un Rothschild un Rockefeller se murió David que era el único que daba estaba en la línea de frente y poniendo la caripela quienes son no hay en escena Rothschild a ver un Rothschild donde hay un Rothschild si escondido en Suiza en alguna ciudad hay una ciudad del sur de Syuris que se llama Zug o algo así y que ahí dicen que viven los Rothschild pero y quien le vio la cara aparece cada tanto este Jacob Rothschild que lo persiguen pero nada que es la copia del señor Burns de los Simpsons pero alguien le vio la cara a un Rothschild alguna no y son muchísimos son muchos un Rockefeller son muchos y apellidos que ni siquiera los conocemos en realidad Rockefeller Rothschild son el mascarón de prueba de un conjunto de familias que se acoplan porque no es solamente no vamos a decir tan tontos de decir y la culpa la tienen los Rockefeller y los Rothschild es mucho más complejo y son los descendientes de la nobleza negra veneciana me permite que haga una creo que sería bueno porque sé que quedan muy poquitos minutos hacer esta ¿qué tiene en común Build Back Better la agenda 2030 de la ONU el gran reseteo que es el tema principal del cual estamos hablando la cuarta revolución industrial del señor Schwab y el futuro que queremos el futuro que queremos el futuro que queremos ¿me entendiste? este es como cuando tu vieja te decía que todos implican aunque no te lo dicen y esto tiene que ver con lo que acabas de decir de los Rockefeller y los Rothschild que es todo parte de un plan de gobierno mundial privado y el entorno privado no quiere estar demasiado en la prensa tiene que estar lo necesario ahora es el momento de los filántropos entonces no le queda otro a George Soros a Bill Gates estar en el tapete pero ya ves como vos bien dijiste los Rothschild los Rockefeller están en una segunda tercera línea atrás observando necesitan poder controlar los estados y que las caras con las cuales nos enojemos sean los políticos estúpidos que por una cuestión de fama quieren estar dando la calipela dando la jeta ante el mundo y son ellos los que después van a pagar las consecuencias pero los que son verdaderamente poderosos de vez en cuando salen los medios no demasiado a ver imaginémonos un escenario de revolución francesa que las hordas del pueblo enfurecido van corriendo por la cabeza del que manda acá se los guillotinarían la plaza de mayo a Alberto Fernández a Cristina a Macri a Massa si lo hacemos global la furia de la gente se descargaría contra un Bill Gates contra un Biden o contra un Trump y hasta contra una reina de Inglaterra si se quiere ponele y si lo pescan algún Rochelle a Jacob por ejemplo está demasiado notorio se hizo Bill Gates un Jeff Bezos un Soros desde ya ponele que las hordas enfurecidas del pueblo en noches de antorcha en las plazas los guillotina todos se acaba el problema no de ninguna manera no porque son solamente los que dan la cara a estos personajes que a veces tienen que salir de sus guaridas y dar la cara un poco como Bill Gates que a veces se lo ve incómodo al tipo o como este Rochelle que decías vos o como Soros Soros quizás lo está haciendo porque en realidad Soros cuando muere David Rockefeller en el 2017 a los 102 años el que toma el rosquete de estar a cargo de todo esto a nivel planetario es Soros ella también mucha cuerda no le queda ellos mismos están corriendo riesgo y ahora con este gran reseteo con todo lo que están haciendo de la pandemia este año están corriendo mucho riesgo por eso cada vez que visualizamos y comprendemos un riesgo y una debilidad del enemigo automáticamente pasa a ser una oportunidad y una fuerza propia eso es planeamiento estratégico identificamos los puntos débiles del enemigo porque cada punto débil del enemigo automáticamente se transforma en una ventaja y en un punto fuerte de cada uno de nosotros bueno ya vamos a tener que ir despidiéndonos Adrián pero en dos minutos un mensaje esperanzador para quien nos está escuchando del otro lado primero a nivel local Argentina y segundo a nivel global yo si no te voy a hacer caso voy a empezar al revés a nivel global a nivel global hay que entender de que estamos en la tercera guerra mundial pero al revés que la primera y segunda guerra mundial donde el frente principal fue el militar gracias a Dios es una gran es un dato muy esperanzador esta vez el frente principal no es militar salvo quizás en medio oriente y en el norte de África y en algún otro lugar el frente de batalla es la guerra psicológica y en la guerra psicológica todos podemos hacer mucho y ahí voy a lo segundo en este panorama de guerra psicológica planetaria Argentina en especial y todo Iberoamérica está posicionada geográfica y geopolíticamente en un lugar correcto estamos lejos de muchas de estas zonas de conflicto y tenemos mucha capacidad mucho potencial para realmente hacer nuestra contra guerra psicológica pero para eso lo primero que tenemos que rescatar urgente y para eso estamos tratando de hacer todo esto es la soberanía personal Argentina puede llegar a ser algún día un país soberano si se saca de encima toda esta lacra de los Kirchner y los Macri el MK Ultra que nos viene aprisionando desde hace ya demasiado tiempo pero eso quizás hasta te diría que es secundario solo puede haber una nación auténticamente soberana cuando sus ciudadanos sean soberanos y esta pandemia está ayudando porque realmente ha afectado a mucha gente que nos encerraron la policía en vez de proteger uno de los chorros actúa como una policía penitenciaria nos han mentido adevosamente un idiota imbécil como Axel Kicillof dice ah perdí 3500 muertos bueno ahí te los tiro realmente son tan de quinta dan una vergüenza ajena que eso hace que la gente cada vez esté más dispuesta a escuchar y abrir los ojos y un pueblo despierto con soberanía personal con capacidad de pensamiento crítico porque pensa con su propio cerebro es mucho más poderoso que 100 bombas atómicas vos sabes que estos que nos están haciendo esta guerra saben mucho saben mucho más que el común de la gente que anda por la calle y una de sus inspiraciones está en el arte de la guerra de Sun Tzu que decía si hay guerra que tu enemigo no sepa que hay guerra y acá como vos bien dijiste hay una guerra contra toda la humanidad es la madre de todas las guerras que es la guerra psicológica pero nosotros no lo sabemos la mayoría de la gente no se dio por enterados no se dio por enterados que todos nos demos por enterados bueno nosotros nos volveremos a encontrar acá en este estudio febrero o marzo de acuerdo a como se vayan desenvolviendo las circunstancias por lo pronto les prometemos que en diciembre vamos a seguir los martes haciendo antisistemismo explícito en modo casero ¿no es así Adrián? si señor y acá yo quiero aprovechar ahora para agradecerles a las autoridades de la radio a Maxi Lecky y a Jonathan Esteban por la confianza que me brindan de poder hacer antisistemismo explícito en el grupo Radio Sónica también le agradezco a Facu Mosso que nos operó todo este año un aplauso para el técnico un aplauso para el técnico y quédense acá mismo que ya ahí están entrando Luis Sicarelli Cristian Taborda que hoy nos van a contar el otro lado de la verdad así se llama ¿no? la verdad la otra cara la verdad la otra cara con esto van a venir hoy a contarnos nosotros nos volveremos a ver muy pronto chau vamos a contramano no porque nos guste ser antisistema sino porque el sistema es antinosotros hasta la próxima semana no porque 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 no